¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? En el vídeo de hoy os enseñaré cómo se vive en un año nuevo, en un año y en un año nuevo. ¡Feliz 2022! Este es el primer vídeo del año y ha llegado un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que aquí está. Y estoy preparando un vídeo, así como una recopilación de los mejores momentos de 2021 y creo que va a quedar muy chulo, así que esperadlo, eso va a tardar todavía más. Entonces, quizás hasta febrero no salga, pero bueno, voy a intentar que llegue antes. Y espero que os guste este vídeo. ¡Vamos allá! Tenemos por aquí la cena de fin de año. Vale, he hecho unas pizzas así ricas, pizzas gourmet, con pollo, piña y pimiento. Y la mitad es de queso crema y la otra mitad es de tomate y esa es de salmón y queso crema. También tenemos por aquí una tablita de quesos. Tenemos tres quesos de cheddar y nuez. Este es de avellana y pasas y ese es queso de trufa. Y aquí tenemos unas mermeladas de, esta es de jengibre, esta es de higo y esta es de pomelo. Y tenemos así puesta la mesa y hemos decorado así un poquito con globos así de Happy New Year. Y bueno, así es como vamos a cenar. Tenemos aquí la mesa. Que tengo que decir que aquí en fin de año no es que haya una comida así típica que es la tradicional, sino pues no hay. Puedes poner lo que quieras. Si quieres puedes volver a poner la comida de Navidad como la que hicimos en Navidad. O lo que sea. Pero nosotros hemos hecho esto. Ahora vamos a ir a ver si hay auroras boreales y a ver los fuegos artificiales. Y vamos a llevar una cosita de estas que le prende fuego y hace como chispitas. Bueno, estamos haciendo las cosas estas que es típico hacerlo aquí. Y hay de muchísimas formas. Esta con forma de estrella. Oye, pues también los pernos que tengo estas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ahora esperará que ese consuma entero. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, pues vamos a comernos solo 10 uvas, porque aquí se cuenta como en Estados Unidos, por ejemplo, en Francia, que se cuenta 10, 9, 8, bueno, comemos 10 uvas. Es lo que yo no entiendo, porque son 12 minutos, solo quedan dos minutos. Bueno, tenéis algunas, algunas, algo que decir más en 2021. Y bueno, ¿os acordáis el año pasado? Que yo quería ver cómo cambiaba el reloj de 2020 a 2021. Bueno, pues no lo conseguí. Ahora tengo aquí el ordenador, porque este año no me lo pienso perder. Y como me lo pierda, me voy a poner muy triste por todo el año que he esperado para verlo. Bueno, ya va a empezar. Tengo aquí mis 12 uvas. El ordenador te falta un minuto, no lo ibas a grabar. ¡Ah, sí, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dámalo! ¡Ay, quedan 53 segundos! ¡Ah, tío! Es que, ¿por qué no vas? ¡Madre mía! ¡Ay, lo voy a ver, lo voy a ver! ¡Eh! ¡Y lo, yo, eh! No, que lo grabo y ya lo ves. Vale. Velo en directo. ¿Dónde? Ahí, abajo. ¿Se ve? No se ve. No veo. Enfocado. ¡Prepárenos! ¡30 segundos! ¡Ah! No me cambien los dedos. ¡Venga, ya! Creo que... ¡Ay, no veo! A ver. Pero que ahora no es justo. Y... ¡Dos, una! ¡Una! ¡Ah! Ah, no, pero es después de la campanada. ¡Yo ya no he comido! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡No, creo que no lo ha enfocado! ¡Sigue! Bueno, pues lo hemos intentado. Hemos com... ¡Nueve! ¡Diez! ¡Buenos! ¡No! ¡Diez! ¡Y dos! ¡Haz que enfocado el fondo! ¡Haz enfocado el fondo! ¡Ya está! ¿Donde? ¡Diez! ¡Y dos de! ¿Eh? ¡Feliz año nuevo! ¿Se habrá más desenfocado? ¡No, igual! bueno feliz 2022 bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo de cómo es este fin de año en finlandia si es así compartirlo con todos nuestros amigos para que no se lo pierdan y feliz año 2022 nos vemos en el siguiente vídeo y bueno qué más hay que decir cuando 2022 en fin feliz año nuevo en finlandesa dice es más como felicidad por este año nuevo alegría suerte si no soy buena suerte así que nada adiós